Paseo bonito por Segovia, pasto viejo y rocas cansadas vienen a felicitarme por el tiempo que acontece en mi sentir. Pues soy feliz, simplemente feliz. Reverso del anverso de este verso, loco, atena, perseverante, constante y prepica. Alguien sabe mejor que este sueño recitar. Cuenta por ciento en las veces que vencí ante el estrépito de la desfáxate, por favor, si se saca alguien un solo centimillo que sea pa' este tocador de piano, que mira que para nada es un marrano, gente sensible, inaudito estrépito de mi maldecir. Tú tan no cansados en mi temperamento, me dolía transitar, me dolía serenar la voz, me dolía esta opereta desdichada en la que nadie me ponía condición. Yo les quería contar, yo les quería contar, estén conmigo, estén conmigo hasta el final. Atención, hielo y nieve, modere su velocidad. Ay, qué frío, ay, qué frío, ay, qué frío. Se me ha metido una china en el zapato. Ay, qué me desato, ay, qué sale solo el cántico de mi amanecer, la rima nueva. Ay, qué bonita era mi amor, ay, qué bonita era esta canción. Ay, cómo salen solas las rimas cuando desciendo de la cima. No alcancé todos mis retos, resolví todos mis puzzles, todos mis acertijos. Ay, qué viejo. Ay, cuánto sabe mi niño bien. Ay, nada tiene malvas que se extienden a mi paso. Destino intrínseco, vulgar y respetuoso para por mí ser trazado. Ay, yo diría, chicos, yo diría que este ser está algo perturbado. Ay, no le hagáis ni caso. Ay, a veces él piensa que es todo fracaso. Qué bien me toca el piano. Este señor no le pongo condición. Ay, forastero me siento. Ay, qué bien que aquí yo estoy. Ay, quise contar por cientos las veces que ya lo dije, vencí. Pero cuántas tropecé, no importa, de todas ellas me levanté. Con el semblante decente. Bien, gracias. Por favor, no me censuren. Señores del YouTube, si oyen este canal, este vídeo, y me ponen alguna reclamación por derechos, que no es por dinero, que este chico inútil e incompetente quiere cambiar el mundo, que lo quiera hacer con su verso, con su melodía, con su poesía, pero que necesita un pulso, un metrónimo que le sostenga el cántico de su decir y que a veces se encuentra canciones bonitas que se las pone también para pintar, para pasear, para ducharse, para limpiar, para cocinar, pero que ahora está creando, está confabulando con la realidad para decirles a todos que ya está bien, que ya hemos salido del lodo. Regalo, niñas nuevas, regalo la esperanza de que siempre todos los seres humanos y todos los seres vivos llenarán su panza. Hay animalitos también, 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 no nos comamos las cabezas pensantes. ¡Ay, por favor! Si no tienen que estar aquí, Señor, llévatelos. ¡Ay, se son seres del inframundo! ¡Ay, mejor que no estén en este mundo! ¡Ay, por favor, Señor! ¡Ay, por favor, llévatelos de aquí! ¡Llévatelos muy lejos! A otro lado, allí, donde se extingue el universo y le pusiste el punto final a tu verso. ¡Ay, por favor, por favor, por favor, rastrojos y quema ropa que se me estruja la ropa. Se me aprietan las carnes en los desarmes. Hay manos arriba la paz mundial o la vida, ya lo dije antes. Pero ¿para qué habrá servido este cantante disonante? No quedan tiempos que ha de transitar. No quedan dulces tramas que ha de recorrer. Impetuoso, les quería dar a todos un abrazo de oso. Siempre se sentía en la cima, le salían también las rimas. Escalopines al Jerez con guisantes taquitos de jamón. Unas judías verdes para cenar, taruguitos de queso o gazas de pan. Hay un chatito de vino para merendar. Moja en pan y azúcar, un borrachín. ¿Cuánto sabe, Raúl? ¿De dónde han salido tus entrañar? ¿De qué estás hecho, Raúl? ¿De qué estás hecho? ¿Quién lo sabe? Dios. De la imperfección de cualquier maldición. Hay tantas cosas, sé, de verdad lo sé, que en todas ellas tropecé, pero de todas ellas me levanté y sigo tropezando. Os regalo mi maldad. Os regalo mi maldad. Gracias, cantor, piano, compositor, gracias. No me censuren las canciones. Si alguien las reconoce, que reiteren el gasto repercutido, globalizado, el texto enrevesado allí donde le dije que desea usted, señor, que sigue pareciendo el mejor soldado. Vaya menor de marcha. Era el tiempo del cambio. De verdad, ahora sí que sí que estamos todos preparados. Ay, Raúl, 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 siempre será mi ángel, al lado. Ay, qué bien te quedan esas cosas de adquirir. Levanta la cámara, mira, compasión al frente, devoción al futuro. Venidero vacía, los ceniceros, vive con una vida y un transitar austero. Quédate conmigo, mi niña, bien la dije a los ojos mientras que tiraba los despojos a la papelera. Luna llena, luna nueva. Ay, pasaremos por aquí, mamá, me acuerdo de ti. Saldríamos al monte a recoger ratrojos. Ay, por favor, tengámonos en cuenta que somos la maldición, maldición del tránsito, de la historia, de la creación. Principio de incertidumbre, el lugar en el que nos ponemos en la cumbre. Gracias. Son cortitas estas. Claro, claro. Sí, ¿a qué hora quedamos? Vale, yo tardo como una hora o así. Sí, oye, pásate por mi canal que estás subiendo cosas esta semana. Ah, vale, que no has tenido tiempo. Vale, vale, sí, hay muchas cosas nuevas. Venga, cariño, entonces dime que vienes a cenar, preparar de algo rico, delicioso y de postre yo al final. Venga, mi amor, dime que te vienes a quedar una eternidad, que se me parte el alma de escucharte otra vez cantar, que solo recito en soledad a las vacas del monte, me dicen que soy su mejor soporte pa' cuando están solas aquí me hacen la ola. Ay, este puente maldito, cada vez que lo paso solito, se me pierde el alma de recitar, irracional, de decirle al mundo entero que pues ya estamos en paz mundial, que para algo ha valido. esta embestida de creatividad, de insolente rumbo del transitar, tengámonos en cuenta unos a otros, no nos tiene ninguno por qué entrar en sofoco, pero si alguna vez, mi amor, si alguna vez te vas lejos, muy lejos, y no nos volvemos a ver hasta la próxima eternidad, te diré, mi amor, que nunca te olvidaré y que después de esta vida te esperaré y estaré ahí, mi amor, como un perrito faldero a tus pies para decirte, mi amor, que siempre te quise, que siempre te esperé. Hay mil rimas, hay mil simas, hay la servidumbre de cuando dice estamos en la cumbre, y por favor, por favor, mi amor, vamos a llevarlo bien, y si forma parte de mi desfachatez, entonces venga, tira para adelante ahí con tu desastre, y diles a todos que ya hemos salido del lodo, humanidad resuelta, cada persona con su comida puesta, cama limpia, casa recogida, buena ducha, buen baño, gracias señores músicos, señores músicos, que llenan con notas de diferentes colores las pinceladas de los cuadros de mi imaginaría, señores músicos, de la creatividad de mi verbo intrínseco, vulgar y respetuoso, señores músicos que están por ahí, que les robo su música, que soy un ladrón del viento para llevarle al tiempo y decirle a toda la humanidad que voy a hacer unos drones con altavoces y que los voy a repartir por todos los balcones para que en cada casa suene mi voz y cada día oigan mi nueva canción y cada vez que salga a recitar mi voz se expanda como el peor mal. Te quise, niña hermosa, te quise como esposa, te quise pensando que eras una diosa, siempre mirándote como la más linda de las rosas y a pesar de eso no pude, yo te contuve, me entretuve, me distraje, me llevaba traje, trajes y corbatas, mira, mi mal desata, pero cuánto tiempo llevábamos andando, Raúl, cuánto grabando, cuánto recitando, la gente se está cansando, venga, díselo, está muy a gusto, como en el campo este arbusto, como aquel niño alegre en el pesebre, como aquel cura, contento en un convento, mis amigos Roberto, de tantos años pasamos me resultaste ser un judipe, ahí se van desmascarándose las cartas del tarot de mi creatividad, ahí los cercanos mayores ya los vengo a descifrar, ahí me quedan pocas lindes por recorrer en este mundo para decir que ya lo tengo todo hecho, todo dicho, todo andado, soy el mejor soldado, nadie lo pudo hacer mejor, entonces me cuido, salgo a pasear, a bajar un poco más de barriga, tonificar mi corazoncito, otra canción, otra canción, gracias, no me censuren, ponganlo ahí, en la caja de inscripción, no sé quién está sonando, cómo lo voy a saber, pero me encanta, al mismo tiempo que me crispe y me desorienta y el tiempo me levanta, me hace enriquecer mi creatividad, me hace sostener el palpito de mi transitar, en ese momento en el que las flores me dicen al viento, susúrrales los cabellos, que la quiero, la quiero, niña hermosa, no la miento, estamos todos hechos de la misma, la partícula de Dios, molécula de la creatividad, insalubre cántico de la falsedad, ay qué bien me quedan las rimas, cuando me pongo en la cima y le digo a mi niña hermosa y que te quiero, yo como si fueses una diosa, venga, venga, no te entretenga, mientras que ya esté hasta bolsa y sostenga, y esta música imperdurable me diga que seguimos transitando en la falsedad del tiempo, de la creatividad, ay, por favor, cuéntamelo otra vez, vuelve a recitarme esa canción, otra, gracias, música clásica siempre, si está bien hecho, si está bien hecho, es que da igual, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Ya estamos, bueno, como se ha cortado el móvil mientras que lo cargo, me va a dar la vuelta aquí, los sonidos del campo, eso creo que es sin ojo, los sonidos del campo, está muy bonito todo, se ha ocultado el sol, se ha puesto como una especie de bruma, pero mola porque se ha refrescado el ambiente, bueno chicos, no sé si es que se ha acabado la batería, toda la noche y el día, a lo mejor, paseo de ida, paseo de vuelta, no lo sé, ya veré cómo lo hago, chao, gracias, 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 Gracias.